Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos, son las 13.02 minutos y empezamos nuestro programa en Ecomedios, como todos los sábados hace más de un año, con Javier Martínez allí en la operación técnica, con Rodrigo Cataño en la producción, con Marina del Rivero en la locución, con Cristian Dátola en la producción general, yo me llamo Guillermo Mazuca, me dicen Macu, Macu Mazuca, y hoy vamos a hacer un programa muy pero muy divertido, muy lindo como el de todos los sábados, con gente que tiene muy lindas cosas para decir, para enseñar, para comunicar. Vamos a empezar el programa con el doctor Fuster, Cristian Fuster es neurocirujano, y vamos a hablar un poco sobre todo este año y pico, ya que llevamos de pandemia y de encierro, cómo es el tema de los pacientes, cómo ha cambiado esa relación entre médico-paciente. Cristian fue director médico del Favaloro, o staff del Favaloro, conoció al doctor Favaloro, estuvo de muy joven con el doctor Favaloro, así que le vamos a preguntar alguna anécdota al doctor Cristian Fuster, que fue muy conocido en 2003, porque operó del hematoma subdural a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablar con Cristian entonces, ahora en un ratito. Martín Rebaudino va a ser la columna de gastronomía, hoy debe tener su restaurante Rux explotado, porque el día está divino. Bueno, la gente de la Universidad Abierta Interamericana, la UAI, hizo un estudio muy interesante sobre la amistad, y especialmente la amistad de este año, en 2020-2021, con el tema del encierro y demás. Hoy vamos a hablar con la licenciada Carla Vitale. Carla es una especie de psicóloga, pero muy especial, muy particular, porque también maneja redes y tiene un Instagram, que ya le vamos a preguntar después a ella, que tiene un Instagram que realmente tiene mucha cantidad, miles y miles de seguidores. Eso lo descubrí a modo de título personal, pero la licenciada Vitale va a hablar sobre la amistad, el estudio que hizo la UAI. Después vamos a hablar, si te gusta el whisky, te digo, no te pierdas este programa, tenés que estar sí o sí quedándote ahí, ahí firme, porque vamos a hablar con la persona que no trabaja en ninguna empresa whiskyera, de la Argentina ni del mundo, pero es el tipo que más conoce de whisky, no solo en Argentina, yo te diría que en Sudamérica. Es Miguel Ángel Reigosa, tiene el Museo del Whisky, el Museo del Whisky es su presidente y su fundador, pero aparte Miguel ostenta y tiene el primer museo de whisky más importante privado del mundo. Solamente, y se lo voy a preguntar después, creo que Johnny Walker tiene más botellas que él en un museo de la empresa, que es una empresa monstruo en el mundo. Después de Johnny Walker, entiendo que es así, Miguel Reigosa, acá en la Ciudad de Buenos Aires, tiene la mayor cantidad de botellas de whisky tremendas en forma privada como nadie tiene en el mundo. Y es un gran amigo, vamos a hablar con él. Después Claudio Suchowiki, que primero aporta una visión de la economía que es maravillosa, tiene mucho punto, mucha opinión de sentido común, y aparte se lo voy a preguntar en forma risueña, claro. Todavía no se animan a contratarlo, ni los de TN ni los de La Nación Más, que lo llevan, yo no sé cómo hace, porque lo llevan, está en uno y otro canal de la misma forma, en distintos programas. Algún día algún gerente de programación de alguno de los dos canales lo irá a contratar. Y después le pedí a Rodrigo que lo llame a Jorge Vaya Casal, es arquitecto, es urbanista, también ha estado muchos años con el urbanista Tais, entiendo que es el nieto del señor Tais, súper conocido, y lo vi hablando de algunos lugares muy espectaculares de la Ciudad de Buenos Aires, como el Museo de Arte Decorativo, por ejemplo, y le voy a pedir que nos hable de cosas así extraordinarias de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. A Jorge Vaya Casal, que, te digo, es interesantísimo escucharlo, pero muy, pero muy interesante. Así que, bueno, Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Macu, buenas tardes. Buenas tardes a Rodrigo y a toda la gente que está del otro lado. Y acá estamos vacunados, Macu. Sí, ahora voy a hablar de ustedes dos, porque es insólito lo que pasó. Hago un previo para que después ustedes me cuenten, hasta que siga el doctor Fuster. Vos vacunada con la Sinopharm. Me tocó la Sinopharm. Sí, sí, hago Sinopharm. Y a Rodri le tocó la mía, la mía, la que me pusieron a mí, Sputnik. Yo les digo una cosa, yo inconscientemente, para recordar, me vacuné, ya tendría que estar cerca de vacunarme en la segunda. Me vacuné y a las tres horas después de mi programa de radio este, me fui a correr. Al otro día me dolía un poquito la cabeza, fue todo lo que me pasó. Ahora, a mis dos compañeros y amigos y colaboradores y staff del programa les pegó más o menos mal. Rodri, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte también a Marina y a los oyentes. ¿Qué pasó? Sí, sí. ¿Qué no pasó? Fue el miércoles a la mañana cuando me dijeron... ¿Para qué edad tenés vos? ¿Qué edad tenés vos? 24. Y ya te vacunaron en Provincia de Buenos Aires, mirá qué bien. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, el miércoles a las 10 de la mañana me vacunaron y a la noche ahí arrancó un cansancio extremo y al otro día acompañado de casi 39 de fiebre. Con la Sputnik, con la Sputnik. Con la Sputnik, correcto. ¿Cuántos días estuviste así? Sí, 48 más o menos, recién hoy a la mañana. O sea, hasta viernes, hasta ayer. Claro, claro. Qué feo es tener fiebre, ¿no? Qué feo sentirse mal. Sí, sí. ¿Te quedaste en la cama? ¿Cómo fue? Y las primeras 24 horas, no. Ahí estuvo el error. Tendría que haber hecho reposo. Y después, cuando me empezó a agarrar la fiebre así, tuve que quedarme en la cama. ¿Consultaste a un médico? No, no, no. Me quedé, ya sabiendo que eran los síntomas post-vacuna, me quedé tranquilo por eso. Y bueno, esperé que se desaparezcan los síntomas. ¿Y vos, Marina? Yo tengo 39 y me dieron la Sinopharm. Y bueno, después de darme la vacuna... No 39 de fiebre, tenés 39. No, 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 39 años. No, sí, yo estaba todavía de la etapa anterior que no me habían llamado. Y de paso, aprovecho a contar que, como no me habían llamado, mandé un mail a un correo que me dieron, que si quieren después lo compartimos al aire, para hacer el reclamo, porque hay mucha gente que no han llamado también. Entonces, bueno, mandé un mail y automáticamente me dieron un turno de manera manual desde el teléfono. Y bueno, me vacuné el martes al mediodía. Antes que te vayas de este tema, da ese mail porque hay mucha gente que por ahí lo puede llegar a utilizar. Sí, el correo, pero solo para Capital. Tengo también el de provincia, lo tengo por aquí a mano. El correo es consultavacunacovid.gov.ar consultavacunacovid.gov.ar que es el mail de reclamos por si no te llaman para el turno, pasaron días y no te llamaron, podés mandar ahí, automáticamente los chicos te llaman o te responden y te dan un turno que tengas más cercano a tu domicilio. Y para el de provincia es vacunatpva.gmail.com Y en mi caso, bueno, me vacunaron el martes al mediodía y a la tarde empecé con un dolor de cabeza intensísimo mal. Mirá, Macu, que yo soy re migrañera, pero ese dolor no lo había tenido nunca. Y habrá, perdón, perdón, ¿y habrá sido porque vos justamente tenés migraña que se intensificó? La verdad, no tengo idea. A mí nunca me dio fiebre, yo igual me iba tomando la fiebre a cada rato, pero hasta el jueves me duró ese dolor. Y era tanto el dolor que después ya me bajó la presión, tuve vómitos. No, fue horrible. La verdad estuve dos días en cama. Sí, pero no sabía, a mí me habían dicho la Sinopharm, qué bueno, no te pega tanto como la AstraZeneca. Yo recién contaba fuera de aire, a mi hermana le dieron la AstraZeneca y estuvo dos días con 38 y medio de fiebre. Pero bueno, depende cómo te pega, ¿no? Qué increíble, qué feo que es sentirse mal y el dolor de cabeza. ¿Y qué tomaste para ese dolor de cabeza? La verdad es que yo me había tomado paracetamol antes de ir, dos horas antes de ir. Pero igualmente la enfermera que me aplicó la vacuna me dio un papel que decía Sinopharm y todos los síntomas que podía tener con esa vacuna. Y me dijo, podés tomar ibuprofeno sin problema, es mentira que no se puede tomar. Bueno, pero yo, digamos, me dolía tanto que terminé tomando una pastilla con diclofenac o ketorolac, cualquiera de los dos que yo tomo para la migraña. Y por ahí es por eso que tuve vómitos. No sé, la verdad, pero fue horrible. Es un dolor que no había tenido nunca en mi vida, pero tampoco quiero asustar, ¿no? Cada uno le pega como le pega. Hay gente que no le dio nada. No, totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, el caso, yo no puedo comparar con tu caso, porque no, pero el caso de Rodri, él se puso la Sputnik y a mí no me hizo nada. A mí al otro día, pero yo he ido a correr, al otro día un poquitito, dolor de cabeza, pero media hora, suponete, una hora del día, dos horas, no más. Bueno, eso que vos indicás, Macu, a mí, cuando me dieron la vacuna, la enfermera me dijo, por 72 horas no hagas ejercicio físico. A mí me lo dijeron, pero hay gente que no se lo dicen. No sé si está bien, si está mal, no tengo idea. En mi caso no me lo dijeron, menos mal, porque si no, no hubiera ido a correr y me divertí un montón. Fui y la pasé genial. Bueno, me dijeron eso. No te dijeron, no, vos metete en la cama, te tendría que haber dicho. Claro. Bueno, muy lindo el programa que armamos, así que lo vamos a empezar a hacer. Si no está Cristian, vamos con... Está Fuster en línea. Ah, lo tenemos en línea. Doctor Cristian Fuster, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Macu, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo va tanto tiempo? ¿Qué haces, Cristian? Bien, muy bien, muy bien. Acá estamos. Hablando un poquito de cómo nos pegó la vacuna a cada uno de nosotros. ¿Cuál fue tu experiencia, Cristian? A mí no me pasó nada, Macu. Ni con la primera ni con la segunda dosis. Nada de nada de nada. ¿Cuál te pusieron? ¿La Sputnik? La Sputnik, sí. Claro, a mí no me pasó lo mismo. Yo no me puse la segunda, todavía no me llamaron. Pero la primera, nada. Absolutamente nada. Pero yo en general con ninguna vacuna, ni con la gripe, ni con el neumococo, nunca tengo ningún síntoma. No tengo ni fiebre, ni cansancio, ni cefalea. Nunca tengo nada. Así que... ¿Y qué se puede interpretar? Por ejemplo, acá está Marina, que es mi locutora, que está acá con nosotros, y que le dieron Sinopharm y le dio dolor de cabeza intenso. Y la Sputnik a Rodri, que es Rodrigo, nuestro productor, lo llevó a la cama, 39 de fiebre. Eso se reacciona según cada uno, ¿no? Sí. Bueno, ya está súper hablado. La vacuna es una pequeña muestra de la enfermedad. O sea, es una... le muestra, digamos, al sistema inmune. Al cuerpo, claro. Sí, es como si, en términos judiciales, es como la foto del ladrón buscado, ¿viste? Se la muestran a alguien, entonces después ya toda la policía sabe que cuando aparece ese, hay que reaccionar. Y acá es algo parecido. Le muestran un poquitito. Y el sistema inmune lo que tiene que hacer es desarrollar esa memoria. Y la verdad que el sistema inmune... Qué buen ejemplo pusiste, qué buen ejemplo. Sí, funciona así. Y el sistema inmune de cada uno en particular tiene un desarrollo acorde a las experiencias, a las enfermedades, y a los diferentes estímulos que ha tenido a lo largo de su vida, ¿sí? Qué sé yo, si vos has tenido más gripe, menos gripe, cómo funciona tu sistema inmune, cómo fue entrenado, digamos, cómo aprendió. También es cómo va a reaccionar. Qué sé yo, hay gente de repente que es alérgica, qué sé yo, a los pelos de los gatos o al polvo de la calle. Y hay gente que no, que nada que ver. Entonces eso es un poco la adquisición que hace el sistema inmune de cierta memoria y de ciertos reflejos. Y cuando entra el mecanismo de la vacuna al organismo, hay una pequeña inflamación. La inflamación en términos químicos, no inflamación como sinónimo de hinchazón. La inflamación es un proceso, la fiebre es un proceso inflamatorio. Cuando uno se golpea y hace un hematoma en el lugar, es un proceso inflamatorio. Es un mecanismo que tiene el cuerpo, en este caso, de defensa y muchas veces de reparación también. Es una cuestión química que va por la sangre y que es como una reserva de soldados frente a diferentes situaciones. Te diste un golpe, estás intoxicado, entró un virus o entró algo extraño a tu cuerpo. Entonces tu cuerpo reacciona con mecanismos inflamatorios, que son diferentes sustancias que están en el cuerpo. Y eso es, una de ellas es la fiebre. La fiebre es una alarma y es el sistema inflamatorio. En función de cómo esté tu sistema inmune entrenado, vas a tener más reacción inflamatoria o menos reacción inflamatoria. Y la reacción inflamatoria puede llevar hasta el punto que te neutralice por un tiempo hasta que, digamos, baje ese pico y el cuerpo interprete que en realidad esto es simplemente una amenaza y no un problema real. Y bueno, la gente básicamente tiene fiebre y la fiebre es una de las causas de la cefalea, porque la fiebre genera vasodilatación y la vasodilatación hace oler la cabeza, la vasodilatación venosa. Qué impresionante. Bien, antes de preguntarte un poco los avances de la neurocirugía, las operaciones que vos hacés de microcirugía de espalda, etcétera, te quiero preguntar porque ayer te escribí y me escribiste ya de última porque estabas por entrar al quirófano, con una emergencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona un médico a todo tiempo, las 24 horas, como vos en el caso, como muchos profesionales? Pero ayer te tocó a vos. ¿Y qué operaste? ¿Qué pasaba? ¿A qué entrabas al quirófano ayer, por ejemplo? Ayer entraba a operar una paciente que había tenido, digamos, una hernia de disco aguda y entonces le estaba apretando el nervio en la pierna y estaba perdiendo fuerza y hacía dos o tres días que estaba así y se lo teníamos que sacar, le teníamos que liberar el nervio para que dejara de estar apretado el nervio y tuviera la posibilidad de recuperar la movilidad de la pierna. Entonces, bueno, en realidad era una urgencia, una emergencia, que hacía dos o tres días que estaba dando vuelta y bueno, con el advenimiento del fin de semana, el fin de semana a veces las situaciones cambian, los sanatorios es un poco distinto, decidimos, viendo que la paciente no mejoraba, operarla ayer a última hora. Pero bueno, forma parte del estilo de vida que tenemos los médicos que tenemos urgencias, hay algunos médicos que por ahí tienen menos urgencias, hay otros que tienen más, pero forma parte de... desde que uno empieza la carrera, empieza a estudiar, sabe que al principio sabe que está de guardia, sabe... hasta es interesante al principio decir, bueno, no, me estoy yendo en urgencia, después, bueno, con el tiempo se vuelve una cosa habitual y en la que tenés que responder y en la que no solamente tenés que responder, sino que querés responder, porque querés resolver el problema, tenés que resolverlo. Impresionante. A ver, yo quiero contar una experiencia, barriendo, haciendo una tontería, no estaba barriendo, estaba secando un baño en Pinamar, tuve como un tremendo dolor de espalda, ¿no? Yo corro todos los días, bueno, la gente que por ahí nos escucha ha escuchado que yo cuento eso, y voy al gimnasio, pero corro. Así que tuve un gran dolor hace un año y ya no pude ser el mismo, o sea, estuve con mucho dolor y había días en que no podía moverme, ¿no? Había días en que iba a correr y otros días en que no podía moverme a la mañana. Y lo consulté al doctor Fuster, vos estabas de viaje en ese principio, estabas en París, y después me recomendaste, y lo fui a ver al doctor que no recuerdo el apellido, le dicen Lalo, vos me dijiste, llamalo Lalo, y me hizo un bloqueo. A mí me sirvió, por ejemplo, yo hablé con mi mamá, mi madre le habían hecho dos o tres bloqueos y no le sirvió. ¿Qué pasa en los bloqueos? Porque es una alternativa de no operación para los pacientes, ¿no, Cristian? Sí, es una buena opción, pero el resultado, te diría que 50% de los pacientes funciona, 50% no funciona, también depende del contexto, Macu. Tu mamá, el desgaste de la columna que tiene tu madre, y la artrosis y el uso de la columna no es el mismo que tenés vos. Y vos tenías una cosa muy puntual, un quiste que apretaba un nervio, muy puntual, muy localizada, que en general, cuando son patologías enfermedades así, muy localizadas sobre un nervio que uno identifica claramente, el bloqueo tiene buenos resultados. Cuando las personas son un poco mayores, y digamos la columna tiene un desgaste más general, más global, y fallan varias cosas en la columna, es un poco más difícil tener una respuesta con el bloqueo, aunque muchas veces funciona, pero básicamente lo que hace el bloqueo es bloqueo o infiltración, también se usa el término infiltración, es depositar un antiinflamatorio en el lugar en donde está el problema, y en este caso que está en la columna, y digamos que vos tenías un quiste entre cuarta y quinta vértebra lumbar, y se pone el líquido con el antiinflamatorio justo al lado de donde está el quiste, para cortar el proceso inflamatorio. ¿Por qué funciona mejor que un analgésico vía oral? Porque los analgésicos y los antiinflamatorios vía oral, para llegar hasta el lugar en donde está el proceso inflamatorio, tienen que primero ser absorbidos por el estómago, por el intestino, después tienen que pasar a la sangre, y después desde la sangre tienen que llegar hasta ese lugar, y ese es todo un proceso que le va sacando, digamos, potencia al analgésico, y además el hueso y los cartílagos, parte de los cuales forman la columna vertebral, no tienen una buena llegada de sangre, el hueso no es una estructura del cuerpo que esté muy bien irrigada, por eso cuando uno tiene una infección en el hueso, o en un cartílago, o en un ligamento, es difícil tratarlo con antibióticos, necesitan mucho tiempo de antibióticos, para lograr una buena cantidad de antibióticos en el lugar, porque el hueso es un órgano del cuerpo que no está tan bien vascularizado, como por ejemplo puede ser, qué sé yo, la piel. Entonces para evitar todo el camino que hace el antiinflamatorio, por la sangre, por el estómago, y que incluso a veces no llega con buena cantidad al lugar, uno pone el antiinflamatorio guiado por tomografía, con una agujita, en el lugar directamente en donde está el proceso, que es muy similar a lo que se le hace a los deportistas, cuando uno les hace una infiltración en la rodilla, o en el tobillo, o en el hombro, es una situación bastante similar a lo que pasa que acá está en la columna. Para mí fue, ojalá que la gente que esté escuchando, si tiene algún problema, que lo haga, porque para mí fue muy bueno, y siempre que con mamá hablamos, y bueno, como lo acabás de explicar, Cristian, contame qué estás viendo, pandemia, ya hace un año y medio estamos bastante encerrados, cambió la vida de los argentinos, la relación paciente-doctores, mucha gente dejó de ir a ver a los médicos, pero vos estás en, tu especialidad es una especialidad que si te agarra un dolor, es como el dolor de muelas, tenés que ir al odontólogo, es decir, tenés que ir a ver al médico, qué cosas estás atendiendo, vos sos neurocirujano, operás tanto cerebro como operás columna, contanos un poquito tu actividad este tiempo, Cristian. Mirá, hay como dos etapas, Macu, al principio los dolores que traía la gente originalmente, que es un dolor de espalda, una lumbalgia, una cefalea, un dolor de cuello, durante los primeros meses de la pandemia esa situación empeoró, la gente que sufría de esos dolores empezó a sufrir más, no dicho por mí, o sea, evaluado por mí en el consultorio, pero dicho por revistas científicas, por revistas científicas, la Sociedad Española de Dolor, hizo una encuesta donde la gente, al principio del encierro, empeoró algunos de los síntomas, por lo menos en lo que hago yo, tenía más dolor, estaba más atenta, y sufría más de sus síntomas, seguramente por el impacto anímico, cuando el ánimo cambia, la percepción de los síntomas cambia también, entonces si vos estás encerrado, depre, sin muchas cosas en tu cabeza, sin trabajar, bueno, los dolores se manifiestan más. Perdón, más sensible para lo negativo, ¿no? Se pone uno. Y para lo positivo también, para las dos cosas, uno se pone más sensible para los estímulos, ¿sí? Para los estímulos, pero digamos que nos cuesta muchas veces por la neurosis, por nuestra propia neurosis, identificarnos con las cosas buenas, ¿viste? Por eso hay tanto, tanto New Age, y tanto trabajo de meditación, y de encontrarse uno mismo, y es muy difícil, somos seres neuróticos, que nos aferramos más a los quilombos que tenemos, que a los beneficios que tenemos. Claro, claro. Entonces, esa fue una primera etapa. Pero después, una segunda etapa, la gente empezó a tener otro tipo de dolores, empezó a prestarle menos atención, por ahí, a dolores crónicos que tenía, porque al principio la gente, había alguna expectativa de que esto empezaba y terminaba, todos nos decían, los políticos nos decían, al principio nos decían, esto no va a llegar acá, una vez que llegó nos decían, bueno, esto lo terminamos en este tiempo, en 15 días de cuarentena, pero después fueron 15 días más, 15 días más, un mes, dos meses, tres meses. Entonces, empezó a virar la expectativa de la gente, y la gente empezó a dejar de tener expectativa, empezó a dejar de tener, a cambiar su esperanza, a cambiar sus objetivos, a quedarte sin objetivos claros hacia el futuro. Nosotros somos seres que todo el tiempo estamos pensando, bueno, qué vamos a hacer mañana, el futuro, programando la agenda, no sé si está bien o está mal, pero vivimos así. Y hoy de repente nos encontramos, los pacientes, todos nos encontramos en un lugar y decimos, bueno, no sé, me voy a ir de vacaciones, y no sé si me voy a ir de vacaciones, no sé si me voy de ahí, no sé si puedo volver, proyectos laborales para el año que viene, no sé, voy a invertir en cambiar máquinas, y no sé si puedo, no sé si voy a tener trabajo, hay un grado de incertidumbre y de no expectativa que hace que la gente ahora tenga otro tipo de dolores, los dolores sean más psíquicos, anímicos, un impacto distinto, se están manifestando otro tipo de cosas, y digamos que los dolores de los que veo yo, de espaldas, de ciáticos, sí, los que son muy, 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 muy agudos, siguen estando, pero los otros, digamos, los que son intermedios, han virado, han migrado, hacia otra clase de manifestaciones, que son manifestaciones más en lo anímico, en lo psicológico, en lo neurótico, que bueno, que es lo que estamos viendo ahora, y que tiene una clara razón de ser, que es la, el cambio de rumbo, porque yo no digo que antes estábamos bien, estábamos mal, pero estábamos acostumbrados, ¿me explico? A esa situación que teníamos, y hoy, no sabemos a qué situación acostumbrarnos, cuál va a ser, cuál va a ser la situación, cuándo vamos a volver, a tener, una cosa previsible, una cosa de proyección, una cosa de armado, de avance, de cambio, de mejoramiento, no nos olvidemos que, la vida, en líneas generales, el cuerpo humano, nuestras células, están, viven, porque hay cambio permanente, no es estable, hay un cambio permanente, y con un cambio permanente, en el ritmo cardíaco, en cambio en la respiración, las células intercambian todo el tiempo, cargas negativas, y positivas, y ese cambio, es lo que hace, que nosotros estemos vivos, hay movimiento, cuando el cuerpo, deja de tener esos cambios, y hay estabilidad, el reflejo más claro, es la línea del electrocardiograma, viste que está el paciente, ahí en la terapia intensiva, y está latiendo, y sube y baja, no tic, tic, sube, baja, se mueve, de repente la línea, se pone plana, se pone estable, eso es sinónimo de muerte, ¿sí? Y de alguna manera, nosotros, si no tenemos un objetivo, si no tenemos una ilusión, si no tenemos un sueño a cumplir, que por ahí lo tenemos, pero bueno, nos faltan las herramientas, si no sé, si mi sueño es, no sé, voy a poner, ir a hacer un curso afuera, para volver a hacer una técnica acá nueva, y tengo el sueño, pero no tengo los medios, pero veo que no puedo llegar, porque lo externo, me lo está condicionando, digamos, me saca una oportunidad vital. Cristian, ¿viste cómo es eso? Cuando vos ves a alguien que tiene buenas noticias, y sube, te veo bien, qué bien que te veo, debe ser eso el cambio que vos te referís. Exactamente, hay un cambio en la falta de expectativas, que bueno, que nos está poniendo más neuróticos, y más ansiosos que nunca, y hay una cosa que tienen con la esperanza, que bueno, que está un poco truncada, que está un poco truncada, y lo otra vez escuchaba un colega en la televisión, que decía, es lo que hay que recuperar, porque la esperanza, a pesar de que uno sabe que la cosa está mal, la esperanza es la que uno le dice, bueno, está mal, pero voy a hacer el esfuerzo para cambiarlo, que no es lo mismo que el optimismo, que es esperar que las cosas cambien, sino acá, la esperanza es que tengo que hacer el esfuerzo para que las cosas cambien, pero bueno, pero no depende mucho de nosotros, no depende mucho de nosotros. Escuché también hace poquito también esta misma reflexión. Terminá la idea, que te quiero hacer la última pregunta, Cristian. No, y los psiquiatras están trabajando más que nunca, están a full, los psiquiatras, los psicólogos, están a full, porque la gente necesita apoyo, necesita, la gente está viviendo muy en el presente, es muy difícil planear el futuro, entonces nos depositó muy de golpe en el presente, y no nos gusta mucho el presente, ¿viste? El presente es, bueno, ver nuestra vida tal cual es, y eso, bueno, está trayendo algunas, algunas situaciones que seguramente cuando esto se acomode van a pasar, pero bueno, no sabemos cuándo todavía. Te hago la última pregunta, entre al científico, al neurocirujano de gran talento que sos, y al amigo, ese chiquito que nació en Charata, en Chaco, y que después se vino a estudiar acá, y que finalmente un día operó a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, del hematoma subdural, que después fue operado otro ídolo, ahora fallecido, Diego Maradona, de la misma situación, el mismo problema, te quiero preguntar sobre la evolución de la neurocirugía, ¿cómo te ves al cabo de siete u ocho años? Yo sé que a vos mucho no estás orgulloso de haber hecho esa operación, y todas las que hiciste, y las que vas a hacer, pero ¿cómo es la evolución de la neurocirugía? Y te escuché decir que la medicina del futuro es la medicina de la prevención, y después Maradona se murió, es decir, si se hubiera cuidado no se moría, hablame un poquito de esa relación de la microcirugía, perdón, del hematoma subdural de la operación, y después de lo que padeció Maradona, y lo que, está bien, vos no lo atendías vos, pero, ¿qué te dio a pensar toda esta situación, Cristian? Mirá, Maradona, como todos sabemos, era un paciente complejo, ¿viste? y hay algunas situaciones de las enfermedades de la gente, de la patología de la gente, de la forma de ser de la gente, que van más allá de lo que la medicina puede evolucionar, ¿sí? por eso, no lo digo yo, no lo inventé yo, lo de la prevención, lo de la prevención funciona en todo, ¿no? lo de la prevención, la prevención económica, si vos sos precavido con tu plata, seguramente, tal vez tengas plata en el futuro, si vos ahorrás agua en tu casa, y bueno, tal vez tengas agua en el futuro, bueno, si vos ahorrás en salud, y cuidás tu salud, seguramente, seguramente, es una cosa hipotética, positiva, hipotética, tenga salud en el futuro, aunque hay gente que es recontra deportista, sana, y jugando al fútbol, se muere, ¿por qué? porque la muerte forma parte de la vida en forma permanente, ahora, que la medicina está cambiando, y sigue cambiando, y está en los albores, yo creo, del cambio más grande de todos, que va a ser la irrupción en la medicina de la inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial desembarque de una vez por todas, en los procesos médicos, bueno, seguramente en todos lados va a ser un cambio, pero yo hablo de lo que conozco, en la medicina, realmente, creo que la medicina que hacemos hoy va a ser una medicina histórica, de la historia, vamos a hacer el ostracismo, va a cambiar tanto cuando aparezca la inteligencia artificial, que está muy cerca, está muy cerca de aparecer, pero la neurocirugía en sí ha cambiado radicalmente, la informática, toda la tecnología nos ha cambiado, hay situaciones todavía que hay algunos cánceres que todavía no se pueden resolver, pero que se vienen y que ya están en investigación muchas terapias, que son las terapias monoclonales, que son algunas parecidas a los desarrollos de la vacuna que se hicieron de los anticuerpos monoclonales, que es preparar a la inmunidad para que ataque determinados tipos de cosas, dirigiéndolo desde un laboratorio, y no quiero irme de tema, Maradona era un paciente, viste, la salud y la enfermedad no tiene que ver solo con el cuerpo, Macu, la salud y la enfermedad, la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud es, el bienestar físico, psíquico, mental, hay una parte que habla de económico, familiar, trabajo, vos no estás sano solamente porque tu cuerpo esté sano, entonces me parece que si uno debiera buscar la respuesta de lo que le pasó a Diego Maradona, la respuesta es mucho más amplia, tendría que ver... Cristian, ¿Vos ves alguna relación entre la operación de hematoma subdural y el fallecimiento de Maradona o no? No, no creo, no, no creo, no creo, no creo, se murió por un edema, por un edema pulmonar, se murió por una falla, que se le llenaron pulmones de agua. ¿Eso es por el infarto? ¿El infarto produce eso? ¿O eso le produce luego el infarto? ¿Eso es por el infarto? él no, no, no tuvo un infarto, tuvo una falla cardíaca, o sea, como si fuese una insuficiencia cardíaca, el corazón no llegaba a mover la cantidad de sangre que tenía que mover, hacer que la sangre se moviera correctamente por el cuerpo, y la sangre se va acumulando, y la sangre se acumula en el corazón, y atrás del corazón están los pulmones, y se acumulan los pulmones, y si se acumula mucha sangre en los pulmones, los pulmones no pueden hacer el intercambio de oxígeno, y uno no puede respirar bien, o sea, no se puede ventilar bien el cuerpo, y uno se termina muriendo por asfixia, por falta de oxígeno, ¿sí? no porque haya tenido un infarto, el, 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 terminó haciendo un paro cardiorrespiratorio, que no es sinónimo de infarto, un infarto te puede llevar un paro, a que sepa el corazón, sí, pero el infarto es cuando se tapa una arteria, eh, y hay una lesión puntual en el músculo del corazón, que puede empezar a latir mal, en este caso él tuvo, una falla en el funcionamiento cardíaco, porque tal vez su corazón estaba dañado, pero sí, él, tengo entendido, tenía una, algo que se llama miocardiopatía, que es una, una enfermedad del músculo del corazón crónica, en el que el corazón no, no late lo suficientemente bien. Qué tremendo, o sea que la muerte fue por asfixia, más o menos, o sea, no se está diciendo algo parecido. Él, él se murió, eh, porque sus pulmones no pudieron, eh, entrar y sacar oxígeno correctamente, y se llenaron de líquido, sí, sí, esa es la causa de la, de la, de la muerte. ¿Se da mucho en ese, ese, ese tipo de diagnóstico, se da mucho en los montañistas, ¿no? En, en, cuando la gente, sí, asciende montaña, ¿no? Sí, hacen edema pulmonar, pero, pero por un mecanismo distinto, por lo, por los cambios en la, en las presiones, este, eh, de oxígeno, en la altura, la presión de oxígeno cambia, eh, y termina habiendo una falla, también en el intercambio gaseoso, pero no, pero no por una falla de, no por una falla que tenga que ver con una falla cardíaca, como la que tuvo Maradona, y, o sea, tienen edema pulmonar los dos, eh, en este caso, el, el, el de Maradona, de un origen aparentemente cardíaco. Doctor Cristian Fuster, amigo querido, te agradezco la atención de esta, de esta charla, ¿cómo hace la gente que te quiere ver? ¿En qué redes estás? ¿Dónde, dónde te puede encontrar? Mira, me, 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 me puede buscar en cristianfuster.com, esa es mi página web, que está en reparación ahora, y, en un rearmado, pero que ahí están los teléfonos, y la, y la comunicación, y si no, en el Instagram, doctor.cristianfuster, eh, eh, nada, doctor.cristianfuster, arroba doctor.cristianfuster, ese es el Instagram, y si no, en la, en la página de, de internet, de, de christianfuster.com, Macu. Estás, seguís con tu, con tu consultorio, acá en Cañitas, ¿verdad? Sí, sigo con el consultorio en Cañitas, este, estamos con, con el proyecto de, de la patología de, 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 de Colum, y sí, intentando, mantenernos a flote con, con el trabajo, y con la situación del país. Exactamente. Doctor Cristian Fuster, te mando un abrazo enorme, y muchas gracias. Macu, gracias a vos, buen fin de semana, y saludos para todos, ahí, un abrazo. Gracias, adiós. El doctor Cristian Fuster, una eminencia argentina, chaqueño, de Charata, Chaco, y nos explicaba, y lo saqué un poquito de tema al final, pero, como, como a Maradona, lo habían operado 15 días antes del hematoma subdural, lo relacioné con eso, pero bueno, finalmente nos terminó, nos terminó explicando el doctor Fuster, cuál fue el, el padecimiento y el lamentable deceso, porque se dio el lamentable deceso de Maradona. Tenemos comerciales, enseguida volvemos, este, a nuestro programa. Ecomedios.com, AM1220, estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular, la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias, y entrevistas en audio y video. Búscala, y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika, y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés, y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, y dolor muscular, no te automediques, y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años, puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. Que disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Sí, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas, más voz. En PESA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA, líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ya son las 13 y 44 minutos. Estamos aquí antes de, creo, la columna de Martín, perdón, de Martín Rebaudino, perdón, perdón, que se me cayó el auricular. Vamos con Marina con nuestros anunciantes. Marina. La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. OSDEPIM, te estamos cuidando. Sabanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez, tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14.400. Esto es en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas. Seguilos a los chicos en Instagram. Están en arroba DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi. Acordate que esta semana para festejar el Día del Amigo, desde el lunes 19 hasta el domingo 25 de julio, tenés dos opciones para sorprender o compartir. Atentí, el combinado Sushi Club de 15 a 60, de 15 o de 60 piezas te viene con un yandón a precio especial. Y acordate que es acumulable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent. Pedilo ya mismo en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online Sushi Club reinventando el sushi. ¿Quieres evitar huesos frágiles? Simple de laboratorios Vago y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos. Incorpóralo a tu rutina diaria. Descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Y les recordamos, Macu, a todos los que nos siguen y nos escuchan los sábados, pueden escucharnos en vivo también en ecomedios.com. Pueden escuchar todas las entrevistas de la barra en Spotify. Buscan el canal de Ecomedios como Ecomedios Entrevistas. Sino también pueden escucharnos en vivo en el canal de Ecomedios dentro de YouTube o en cualquier aplicación de radio en tu celular. Adelante, Macu. Gracias, Marina. Llega la columna del señor Martín Rebaudino que está trabajando mucho, me imagino, porque debe tener la vereda estallada y el local Rux también, el restaurante, porque es un día recontra lindo para salir, para pasarla lindo. Hay nuevas medidas. Después, Marina, nos tenés que dar las nuevas medidas que se van a implementar en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual ahora en vacaciones va a estar un poco mejor. Empezaron las vacaciones. Si la querés pasar bien y lindo y comer riquísimo y tomar rico y tomar cosas buenas, tenés que ir a Rux, que quedan a Escuénaga y Peña. Ahí te recibe este señor que es empresario, pero básicamente es el gran chef que tiene Rux, su dueño, Martín Rebaudino. Buenas tardes, Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, Macu. ¿Cómo te va? Qué presentación. Muchísimas gracias. Muy bien. Viste, va en la presentación que hay que hacerle a los grandes. Vos sos un grande. Gracias, Macu. Bueno, acá estamos trabajando contentos. El día hermoso que hace, la vereda llena. Bueno, estamos volviendo más o menos a la normalidad a partir de estas nuevas medidas, ¿no? Así que muy contentos. Qué linda esa esquina, me la estoy imaginando, Martín. Ahí llena de gente también que pueda salir. Ahora el aforo es mayor, ¿no? Va a ser mayor, ¿no? Les pregunto a Rosy y a Marina. Claro, bajaron de un 30 a un 50. Está un 50% adentro. Sí. Y bueno, ya afuera la vereda, bueno, con la distancia, todo manteniendo la distancia de metro y medio entre mes y mesas, creo. Y bueno, así que súper contento con estas medidas, ¿no? La gente está volcando a las calles, sale. Así que, bueno, feliz. No sé el horario. ¿Se extendió el horario de 11 de la noche? Hasta las 12. Hasta las 12 de la noche. Una hora más. Perfecto. Así que eso ya te permite hacer dos turnos tranquilamente. Nosotros abrimos a las 7 y cerramos a las 12 de la noche. Queda alguien siempre, ¿no? Hasta que terminan su café o cómo va, pero bueno, no más de las 12, entonces hay cuarto, ya la gente se retira, ¿no? Perfecto. Por lo menos ya... Como bien decís, hacer los dos turnos, ¿no? Claro, a las 11 arrancamos muy temprano, entonces arrancamos a las 7 de la tarde y hasta las 9 hacíamos un turno y el segundo turno de 9 a 11. Entonces, por lo menos ahora extender el primero hasta 9 y media y el otro hacerlo hasta las de 9 y media, 12. Ahí nos permite, ya que no hay turistas, entonces el argentino no cena a las 7 de la tarde. Entonces, ese turno de 7 a 9 es más difícil que te vengan a las 7, te vengan a las 8 y media, 9, es el horario que todos cenamos, ¿no? Así que ya extendiendo esa horita, te permite el rango horario trabajar un poco más, ¿no? Así que está muy bueno, muy feliz. Me encanta, me encantan. Buenas noticias para el sufrido mundo de la gastronomía de los últimos 12, 14 meses. Año y medio, así que va. Sí, año y medio prácticamente, pero bueno. Sí, perdón, perdón, me quedé corto, año y medio, tenés razón. Se está viendo el horizonte ahí, yo voy contando los días, ¿no? Todos los días voy marcando ahí. Como los presos, como los presos estamos. Ya va a volver a la normalidad, yo calculo que esto va a volver, ojalá vuelva a la normalidad pronto, un 100%, ¿no? Exactamente. ¿Qué preparaste para hoy? ¿Qué tenés para contarnos, Martín Cho? Marco, hoy les voy a preparar unos crepes de centollas bolinas con una salsa de safrán, muy muy bueno, es un producto bueno que hay que conseguirlo en las pescaderías, no es común conseguir porque la pesca generalmente es más artesanal, es de temporada, está en la centolla, entonces en la época que está de temporada, hay, apareció el otro día, y bueno, entonces es un producto que no hay todo el año. Lo que tenés que hacer es, podés comprarla de dos o tres maneras, ir a la pescaría, pedirla que vienen en bandejitas de medio kilo y te vienen 50-50, 50% de patas, de centollas ya vienen limpias y 50% de carne de centolla y vienen cocidas. La podés pedir cruda, pero ya cuando pedís cruda vas a tener una merma ya de un 50%, si compras medio kilo te quedan 250 gramos una vez que la hervís o la cocina. Pero cuando es cruda, es ideal hacerte una salsa tártara o alguna salsa cóctel, alguna salsa como para mojar, si viene cruda la hervís y la mojás con una salsita ahí picantita, con alguna salsa, qué sé yo, un pimentito asado procesado con un poquito de mayonesa, una gotita de tabasco, una gotita de coñac y con eso lo mojás y queda espectacular. Sino una salsa, una verneza, que es una salsa elaborada a partir de yemas de huevo que se cocina a 60 grados con manteca clarificada, después se le agrega limón, hay gente que le agrega jugo limón y después se le agrega salcaparras y huevo picado, perejil, eso pasa a ser una salsa tártara que va muy bien con la centolla. Pero yo les preparo, en tu casa vos preparas la tapa, la tapa de crepe, la tapa de crepe, después rehogas en una cacerola para hacer los crepes de centolla, rehogas en una cacerola cebolla, zanahoria, puerro y apio, todo picado en brunoise, lo rehogas más o menos en aceite de olivo unos 15 minutos, cuando eso está, le agregas un poquito de vino blanco, dejas reducir, después le agregas puré de tomate, le agregas la centolla esa cocida que te conté, picadita, adentro y haces ese relleno, lo condimentás con lo que vos quieras, sal, pimienta, iría muy bien un toque de jengibre rallado que le va perfecto a la centolla. Qué rico. Y ahí armas el crepesito, un crepo, un canelón de centolla y después preparas una salsa blanca clásica, la que hacemos todos en casa, con la diferencia que agarras a zafrán en hebra, lo moles, lo moles primero en seco, porque el azafrán tiene su maña, hay que cumplir esos requisitos para que te quede bien, porque hay gente que agarra y lo pone directamente sobre el líquido, ¿no? Entonces te queda el azafrán, vas a notar que no te va a dar color y encima se te van a notar todas las hebras en la salsa y lo vas a mezclar, lo vas a calentar y no te va a, no le va a dar color ni aroma a la salsa. Entonces lo que tenés que hacer siempre, el azafrán se debe guardar, primero el almacenamiento, guardarlo en un lugar seco, seco sin humedad y sin, y que no tenga luz, un lugar oscuro. Si no sube, se cambian de color las hebras estas naranjas intensas. Se muelen en un mortero, que esté seco, bien molido, y una vez están bien molidos, ahí le podés incorporar el líquido y ese líquido se lo agregás a la salsa blanca y obtenés esa salsa zafranada. Entonces una vez que sacaste tu crepe del horno o canelón, lo napás con esa salsa zafranada y es una combineta espectacular, muy pero muy rico. Qué rico. A ver, pasá un poquitito en claro y así punto por punto los ingredientes que nos mencionaste, Martín. Bueno, primero tenés que preparar una tapa de crepe, que eso lo sabemos hacer todos, y después del relleno es, tenés que picar cebolla, zanahoria, puerro y apio, en una bruno espiquitita, rehogarlo en aceite de oliva unos 15, 20 minutos, cuando esa verdura está tierna y perdió toda la potencia, ¿no? Le agregás vino blanco, dejas reducir, una vez que reduce el alcohol le agregás la centolla, le agregás un poquito de puré de tomate, jengibre fresco rasgado, muy poco, y ese relleno lo dejás enfriar, y una vez que esté frío, recién armás los canelones, o en forma de cilindro o pañuelitos, lo metés en una placa previamente enmantecada al horno, retirás y no napás con la salsa, o lo si querés, lo podés napar ya directamente con la salsa zafranada y lo metés al horno directo. Yo en el restaurante hago distinto, lo meto, como te digo, sin la salsa, lo retiro y recién lo napo al final. ¿Con qué lo servís a esto? ¿Con un tinto o con un blanco, Martín? Yo iría con un blanco. Yo lo tomaría con un chardonnay, con un blend de blancas, ¿no? Sí. Y va perfecto. Un blend de blancas. Yo no tomé mucho blend blanco, ¿sabés? No, hay buenos en Argentina, hay muy buenos. Susana Balbo hace un white blend espectacular, Salentine tiene otro muy bueno, Catena también tiene buenos, hay varios que hacen. No lo dudo, no lo dudo. Te hago una última pregunta porque después nos quedamos sin tiempo, pero tiene que ver con un ingrediente que pusiste ahí al pasar que es el cognac. Un poquito de cognac, dijiste. ¿Qué cognac tomás? Si vos tenés que tomar. No, un XO, un Génesis. El cognac Génesis le pongo, sino nacional, lo nacional que tenemos. Yo ahí te había contado que usaba esa salsa cóctel, que es un poco de mayonesa, mayonesa, cognac, un poquito de tabasco. Hay gente que le agrega un poquito de ketchup, para hacerlo es simple en la casa, ¿no? Mayonesa, ketchup, cognac, tabasco, le agrega un poquito de pimienta. Y es cuando vos compras centolla fresca y la hervice, digamos, que esté cruda, la hervice ahí la mojas como cuando, no sé, cuando, a ver, eso está bueno cuando está cruda, porque cocida, te sirve para hacer el crepe, para hacer unos rellenos, para un montón de estas copas, una lasaña, pero la cocida, la cruda es siempre mejor al vapor y la mojas después con una salsita, o ya sea una tártara o una de estas salsas cóctel o con lo que tengas en tu casa a mano o una salsa fría. ¡Qué lindo! ¡Qué lujo tenerte, Martín Cho! ¡Qué bueno que la gente te escuche con estas cosas ricas que haces! Bueno, espero que lo hagan, ¿no? A veces es un poco más complejo este plato, pero es riquísimo. Aparte es un producto nuestro, muy valorado por los turistas, porque cuando vienen los turistas van todos a Ushuaia y quieren probar la centolla, la merda negra, las vieiras. Es un viaje también al fin del mundo, pero también gastronómico, ¿no? Hay muy buena gastronomía en Ushuaia. La verdad que es un punto en Argentina que tiene un nivel muy alto de cocina. Tenés a Manu, a Caufe, a Volver, el almacén de Ramos Generales, hay todos restaurantes muy, pero muy buenos restaurantes en Ushuaia. Totalmente. Martín, querido, te mando un abrazo. Te agradezco la atención de esta columna que hacés todas las semanas y que, bueno, que Rux vaya para adelante con mucha gente hoy, ¿eh? Súper contento y siempre agradecido tu apoyo. Muchas gracias, Macu. Un placer, ¿cómo no voy a apoyar a una Ferrari? Es fácil, cualquiera apoyaría a una Ferrari. Qué capo que sos. Bueno, te quiero mucho, Macu, un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Yo también, Martín Cho. Te respeto y te quiero un montón. Un abrazo, querido. Igualmente. Chau, chau, adiós. Chau. Martín Rebaudino, en serio, lo de la Ferrari, si querés ponéle Mercedes, ponéle Porsche, ponéle el auto que quieras, el motor que quieras, porque va, va, va y va, ¿eh? Tiene comidas riquísimas, es simple, es cordobés, tiene escuela europea y es muy trabajador, como la gente tiene que hacerlo para avanzar. Vamos con comerciales y después volvemos con más programa, ¿eh? Vamos a ponernos ahora, dale. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583, RENEM, número 1179-24. Podés vernos en vivo en ecomedios.com, ecomedios.com, contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com barra ecomedios 1220. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas con Mago de Protege tu Casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LED, LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones. Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual, llega VagóMás activamente. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. VagóMás. Más voz. En PESA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA, líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Hasta las 3 de la tarde nos faltan algunas entrevistas muy interesantes y estoy muy contento. Ya pasaron Fuster, Cristian, ya pasó recién Martín Rebaudino. Esto se llama la barra de Macu porque me encanta comer en las barras. Ayer estuve en la barra de una confitería que queda en el Paseo Alcorta, adentro, y una ensaladita, un agua sin gas, mil pesos. Me había olvidado que era carísimo Argentina. Yo realmente no me acordaba, pero bueno, tampoco pretendía que bajara demasiado, pero yo había calculado unos 700 pesos para esa comida. Una buena ensalada, una rica ensalada. Pero no, se ve que en la Argentina ahora te sentás y directamente mil pesos. Así que bueno, no sé, no me estoy quejando, estoy sorprendido. Porque realmente, bueno, evidentemente han sido un año muy difícil. Marina, tenemos nuestros anunciantes, por favor, vamos con ellos. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. Osdepim, te estamos cuidando. Sabanás acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador, 14.400 en Martínez, de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15. Podés seguirlos a los chicos en Instagram en arroba DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi. Y atentí porque para festejar el Día del Amigo, desde el lunes 19 al domingo 25 de julio, tenés dos opciones para sorprender o compartir. Con el combinado Sushi Club de 15 o de 60 piezas, te viene con un yandón a precio especial. Acordate también que es acumulable con el beneficio del 25% de ahorro de Galicia Eminent. Pedí ya mismo en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online. Sushi Club reinventando el sushi. Los huesos son muy importantes para mantenerse activo y poder hacer todo lo que querés. Es clave cuidarlos para que cualquier tropezón no te limite. Incorpora a tu rutina diaria simple calcio más vitamina D de laboratorios Vagó y Arcor que ayuda a mantener tus huesos fuertes. Y lo mejor es que viene en prácticas pastillas de goma sabor frutos rojos. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Adelante, Macú. Muchísimas gracias, Marina. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a mí me encanta la gente que tiene pasión. Y ayer empecé a ver en Instagram a una persona, a una mujer, que decía que iba a estar en nuestro programa con un entusiasmo que a mí me entusiasmó. Entonces dije, uy, qué bueno, qué bueno. Me fascina la gente que tiene esa potencia, esa fuerza. Era porque la Universidad Abierta Interamericana, la UAI, hizo, realizó un trabajo sobre la amistad. Bueno, la tenemos en línea la licenciada Carla Vitale. Carla, aparte, después me voy a tomar unos minutos después para preguntarle también sobre su actividad en redes, porque está muy, muy fuerte en Instagram. Tiene como así una cuenta muy importante en Instagram, una cuenta también personal. O sea, tiene varias cuentas, pero es muy buena en redes. Gracias. Carla, ¿cómo te vas? Soy Macu Mazuka. ¿Qué decís? Hola, Macu. ¿Cómo estás? Qué placer estar con vos en el programa. Y qué lindo, qué lindo que digas eso. No porque sea yo. Me gusta la gente que tiene interés de estar y de comunicar cosas y todo, y yo sé que vos lo tenés. Y eso me entusiasma, me gusta mucho. Contanos un poquito la... Y gracias y perdonad por la espera, ¿no? No, por favor. Contanos un poco el trabajo que hicieron y qué haces en la universidad vos. ¿Por qué estás encargada de ser la vocera de este trabajo que hizo en la universidad? Bueno, te cuento, Macu. Yo soy magíster en psicología, licenciada en psicología y en terapia ocupacional, y soy docente en la universidad. Doy introducción a la psicología. Y bueno, como vos bien decís, la comunicación creo que es fundamental y la gente con la comunicación pueda llegar a hacer cosas que son muy productivas, ¿no? Pueden ser que no, como puede ser que sí, pero si lo usamos para algo bueno, creo que puede ser algo fundamental. Y bueno, en este caso me convocan desde la UAI para poder hacer visible esta encuesta que se hizo en 400 personas que son mayores de 16 años, residentes de Capital y de Gran Buenos Aires, en cuanto a invadar sobre la percepción que tienen los argentinos sobre el fenómeno del día de la amistad, ¿cierto? Perdóname, te corto un segundo. Me encantó la pregunta del trabajo, porque medio que para mucha gente seguramente la amistad ha quedado en suspenso, porque uno al tener el año pasado 6, 7 meses encerrados, yo te voy a dar mi punto de vista antes que vos me des los números y todo lo que investigaron. Yo, por ejemplo, hice muchos amigos virtuales y estoy muy feliz de que me haya pasado eso. Muchos amigos que los contacté porque en mis entrevistas, en mis vivos, y bueno, y por ahí da que ya te encontrás a tomar un café cuando podés en algún lugar abierto, ya viste, haces algún, o te relacionás laboralmente, empezás a tener esa relación. Para mí ha sido positivo este tiempo, a pesar del encierro. Mirá, súper claro y coherente con un poco los resultados de la encuesta, porque hay una pregunta donde dicen si hiciste algún amigo nuevo durante la pandemia, y el 45 casi por ciento contestaron que sí. El 50 que no, pero el 45 contestó que sí. Y otros, ahora te voy a decir algo que me parece que se relaciona con esto, otros se han dejado de ver o se han peleado con un amigo en los últimos años. Y esto de hacer amigos nuevos por redes, ¿con qué te parece que tiene que ver, Maco? No, totalmente tiene que ver con el mundo remoto que se vive ahora, supongo, con el no salir, no sé. Bueno, exactamente, porque la amistad tiene que ver con muchos aspectos. Vos, te escuché que vos dijiste algo con que habían quedado como suspendidas las amistades. La amistad no queda suspendida, ¿sí? Pero sí, lo que queda suspendido quizás son esas experiencias o esas vivencias que solemos acostumbrar a vivir con los amigos, que son las que nos vienen a potenciar todo eso que está en língua de una amistad, que son los neurotransmitores, para tener una vida afectiva positiva. ¿Qué viene a ser esto? Neurotransmisores como la endorfina, la oxitocina, la dopamina, la serotonina, que son todos esos neurotransmisores que se potencian con qué? Con la risa, con el contacto, con un regalo que no tiene que ver con un regalo físico, sino con una expresión de afecto. La dopamina es, por ejemplo, un neurotransmisor que se eleva cuando alcanzamos metas y objetivos conjuntos, que puede ser que vayamos a una barra a comer esa rica ensalada que recién contabas, ¿no? Y que disfrutemos de eso, o la serotonina que aumente cuando podemos mantener también esta amistad, que es decir, la dejamos en suspenso. Con los recuerdos también, ¿no? Porque cuando nosotros nos acordamos como los viajes de las cosas vividas con un amigo, sigue sosteniendo ese vínculo, que hay ciertas otras cosas que se siguen dando, ¿sí? Y eso aumenta los niveles de serotonina. Entonces, ¿por qué es tan linda y a veces las amistades se mantienen mucho en el tiempo? Por todo esto lindo que generan, ¿no? Por todos esos neurotransmitores que hacen que nos podamos sentir bien, que potencie nuestra vida afectiva positiva. Entonces, yo digo, esto que vos contás de que hiciste nuevos amigos, tiene que ver con que las amistades, muchas veces, como los seres vivos y como los procesos, nacen, crecen y muchas veces mueren. Morir no solo tiene que ver con morir, ¿no, Maco? Tiene que ver con cambiar. Cuando una vez sueña, y en los sueños los analizamos, ¿qué pasa? Uno dice, sueñé que murió, que murió fulano, que murió tal, o que morí, o que... Bueno, muchas veces esas muertes tienen que ver con cambios, no con muertes en sí, ¿sí? Y las amistades terminan muchas veces con ciertas etapas. Cuando vos tenés una etapa, a veces las amistades se acompañan durante esa etapa, y fulmina cuando termina esa etapa, o cuando a tu amigo fulmina una cierta etapa. Porque a veces no solo depende de vos, sino depende del vos, ¿no? Entonces, en este aspecto, donde vos te estás a relacionar en un nuevo círculo, como me pasa a mí también hoy, que yo estoy muy activa en redes sociales, y esas amistades hermosas, muy lindas, en este tiempo a través de las redes. Donde conoces gente divina, donde... ¿Qué es lo que hace a una amistad? ¿Compartir qué? Cosas en común, como aficiones, como objetivos, como valores, o a veces también ideas políticas o ideas religiosas, depende, ¿no? A veces nos hacemos amigos de otros porque somos mamás de la escuela. Claro. O diferentes situaciones que vas atravesando en la vida, ¿no es cierto? Las mamis, las mamis. Las mamis, el grupo de las mamis. Bueno, y capaz que después terminan creciendo los chicos y pueden seguir sucediendo esta amistad, como puede ser que no, que terminen una amistad del jardín, una amistad de la escuela y que está. Pero hay que mantener, hay que cultivar la amistad. Claro, claro. Mirá que genial, perdóname, mirá que genial lo que decís. Ayer hice un vivo en Instagram con la gente de Sofenia, de la bodega Sofenia. Y se llama Sofenia porque los fundadores de esa bodega se inspiraron en sus hijas, que son amigas, desde chiquitas. Una se llama Sofía y la otra se llama Eugenia. Los padres se unieron e hicieron la, hicieron, mirá lo que estás hablando vos, justo, hicieron la bodega Sofenia inspirada en la amistad de sus hijos. Bueno, eso es espectacular porque a partir de la amistad de sus hijas, ellos pudieron formar un lazo que normalmente la amistad se basa en qué, sobre todo en la confianza. Es una relación afectiva de confianza mutua. Y para vos generar un buen proyecto, como ahora se ven muchísimos entendimientos en conjunto de amigos o de amigas, vos tenés que tener confianza en el otro, ¿sí? Y qué, inquietudes, vivencias o sentimientos que sean comunes a eso. En este caso me estás hablando de inquietudes y deseos que son comunes, como por ejemplo, bueno, el himno, ¿no? Un buen himno. Entonces, esos lazos normalmente de amistad no son familia. Son lazos que inclusive pueden ser profundos e invisibles, ¿no? Que, digamos, que se pueden sostener si son realmente genuinos, no se van a debilitar con la distancia, sino que van a fortalecerse. Entonces, en esos lazos nos conocemos, nos entendemos, somos sinceros, ¿sí? La encuesta en un momento habló de cuáles eran las palabras, hablando de las palabras, ¿no? Decirme así de la palabra de Sustenio. ¿Cuáles eran las palabras que tenían que ver con, que calificaban a la amistad? Y realmente la gente la ubica en un 30% con la confianza. Esa es la palabra como más votada para decirlo. Mirá. Después está la sinceridad, la lealtad, el humor y otra. Yo particularmente, si vos me decís que otra pondría, yo pondría el respeto. Yo creo que el respeto es fundamental, ¿por qué? Porque la sociedad nuestra hoy, no sé si vos lo ves, Macu, no tolera mucho las diferencias, ¿sí? Entonces, hay una respuesta por ahí que dice si rompiste tu amistad en el último tiempo. Y algunos contestan que sí, ¿sí? Y dicen que alguna idea política... Yo lo que veo, perdón, Carla, perdón, lo que veo mucho es que se rompen amistades por cuestiones políticas en la Argentina. Exactamente. A eso he oído, Macu, sos muy rápido. Sí, dicen, el 80% dice que rompió, de los que rompieron alguna amistad, no lo hizo por una cuestión política, ¿sí? Y el 20% sí lo hizo. Y si vos entrás al detalle a ver quiénes son los que rompen las amistades por cuestiones políticas en cuestión generacional y de edad, vamos a ver, ¿sí? Qué cosa. Que no son los más jóvenes. Los más jóvenes, los de 16 a 34, no son los que rompen una amistad por cuestiones políticas. Los que lo han hecho han sido personas de 35, 45 años y después los más grandes. O sea que habla de algo, ¿no?, a términos de análisis psicológico. Que hay un cambio en los jóvenes en cuanto a la tolerancia a lo diferente, ¿sí? Y en la tolerancia. Porque la amistad no solo se construye en similitudes, también se construye en diferencias. Pero en el respeto por esas diferencias. Y creo que la sociedad está trabajando mucho por la integración. Yo que trabajo mucho en discapacidad. Y me encanta la integración en todos los conceptos. Ahora tengo una cuenta de DECO y para mí integro. Y en esa integración nace algo hermoso. Entonces digo... ¿Cuál es tu cuenta? Es el momento para que la digas. ¿Cómo se llama? Mi cuenta se llama C.C. Piume. ¿Qué significa C.C. Piume? ¿Qué es eso? Hablando de la simbología de las palabras que me fascina. Como recién me contaste lo de la bodega. C.C. son las dos iniciales de mis hijos. C. de Chloe y C. de Cruz. Y Piume es pluma en italiano. ¿Y sabes lo que es la pluma, Maco? No. ¿Sabes lo que simboliza? ¿Viste los indios y los caciques? ¿Que llevaban como una guisa de plumas? Sí. Las plumas, cuanto más plumas tenían, eran más actos de valentía que llevaban adelante en una... Ah, mirá, como las distinciones de los militares en mi corazón. Exacto. En los caciques. En la chaqueta. Y yo digo, claro, que yo tengo muchas plumas ganadas en esta vida. Entonces, C.C. Piume es como en honor a las plumas por mis hijos también. Entonces, para mí la simbología de las palabras es algo fabuloso. Y hay que saber cuando hablamos de qué hablamos. Y cuando hablamos de amistad también tenemos que saber de qué hablamos. ¿Cierto? Qué interesante. A qué conclusión llegaron, porque después te quiero hacer otra pregunta, pero a qué conclusión se llega. O sea, este año ha sido, para mí ha sido un año duro para la amistad, pero con alternativas particulares a otros años. Sí, yo creo que lo que... Exacto. Creo que es importante saber que el hombre se sobrepone a la adversidad de una manera sorprendente, que tenemos una capacidad innata que nosotros sabemos que tenemos que dejarla fluir, y que sí es necesario que podemos sostener las amistades que se pueden seguir fortaleciendo a pesar del no vínculo físico, pero que necesitamos cultivarla y no olvidarnos de los detalles. No por un regalo quizás ahora el día del amigo, sino por una palabra de cariño, por estar presente en un momento importante, por un mensaje. Y hay algo que es súper lindo, que es saber que si uno... Hay investigaciones que dicen que el 50%, tenemos un 50% más de probabilidades de vivir más si poseemos relaciones sólidas sociales. Entonces es importante en nuestra vida para tener una mejor calidad de vida de la amistad. Totalmente. ¿Vos sabés que al principio del programa hablamos con el doctor Christian Fuster y hablábamos sobre la medicina de la prevención, ¿no? Él hablaba de medicina de prevención y hablaba que no era solamente la salud física, sino emocional, psíquica, las relaciones, o sea, un poco el movimiento sano de la vida. Seguro. Yo hablo mucho de calidad de vida. Calidad de vida es un término que se usa bastante, pero que a veces no se sabe de qué se habla cuando se habla de ese término, ¿sí? Entonces uno lo que tiene que saber es que para tener una mejor calidad de vida, lo que uno tiene que potenciar son diferentes aspectos. La calidad de vida no solo es una cuestión material, ¿sí? Es el bienestar físico, es el bienestar emocional, es la inclusión social, es el nivel de autodeterminación, cuánto elijo lo que quiero hacer de mi vida, ¿sí? Entonces hay un montón de aspectos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida y la salud mental. Y las relaciones sociales son claves. Somos seres sociales, Macro. No vivimos apartados. Sí, solos, claro. Interesantísimo. Carla, te hago esta pregunta. Empezaste diciendo que sos profesora de la Facultad de la UAI. ¿Cómo estás dando ahora las clases? ¿Remotas o venís a Buenos Aires? ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad ese es un gran tema. Se dieron de manera virtual, ¿sí? ¿Virtual no remota? Claro, claro. Sí, creo que es difícil porque perdés mucho la información corporal, ¿sí? Como en un proceso terapéutico también de un psicólogo que te atiende por teléfono. Perdés mucha información. Los psicólogos nos manejamos mucho con la información corporal del otro. Pero, bueno, hay que seguir y hay que adaptarse. Y ahí estamos, ¿no es cierto? Claro. O sea que vos venías, tenías una clase. O sea, tenés una clase acá en la ciudad o donde se dan las clases, tenés una clase semanal. Exactamente. Soy media... Viste que como viví acá, viví en Barcelona, viví allá, viví en Tigre. Yo soy media nómada y me gusta moverme. Así que... Ah, ¿dónde vivís actualmente? Ahora vivo en San Pedro. Soy sanpedrina, pero viajo bastante. ¿Y qué te iba a decir? Y las clases las doy en Rosario, en la Universidad Vierta Interamericana en Rosario. Ah, en Rosario. Ah, mirá vos. Así que bueno. O sea que estás... ¿Y por qué viviste en Barcelona? ¿Por qué te fuiste a vivir a Barcelona? Me fui a hacer tres maestrías. Terminé mis dos carreras universitarias y después me fui a Barcelona. a estudiar tres maestrías de psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona y en un instituto superior de estudios psicológicos y a trabajar en un hospital allá, en Parcaulí, que bueno, que es súper referente. Así que estuve allá viajando, viviendo, disfrutando una experiencia maravillosa. Mirá qué bueno. ¿Tus hijos nacieron en Barcelona? ¿Tus nenes no? No, no, no. ¿Nos hijos nacieron acá, en Buenos Aires? Así que bueno. Felicitaciones, Carla, licenciada Carla Vitale, felicitaciones a la Universidad Abierta Interamericana por este trabajo muy interesante. Así que bueno, ya tomaremos contacto para los próximos trabajos que hagan, ¿saben? Sí, perfecto. Y algún día me contás si crees en la amistad entre el hombre y la mujer, que eso también es interesante. No, yo te la contesto ya. Es difícil, creo que sí, estoy mucho más comprometido con la amistad del hombre y la mujer en los últimos años, pero me cuesta mucho tener amistad con una mujer que me atraiga. Esta es la verdad. Exacto. Así dicen las investigaciones, que a veces suele ser casi imposible. Salvo que varíe el término amistad y que pueda incluirse una relación más íntima en el vínculo. Pero bueno, son investigaciones nuevas. El otro día también hice un vivo con unas chicas que son divinas, que hacen gimnasia, y una de ellas, su pareja, era su mejor amigo. O sea, ella, por ejemplo, le presentaba mujeres a él y él le presentaba amigos y hombres a ella, que algunas prosperaron, otras no. Y un día se miraron y dijeron, pero yo estoy enamorado de vos y así fue. ¡Qué lindo! Sí, sí, yo le decía, yo no hubiera podido ser esa persona porque a mí me hubiera gustado esa persona y nunca le hubiera podido presentar a otro hombre, ¿me entiendes? Querían la felicidad del otro de manera desinteresada. Bueno, de eso hay una investigación que dicen que las relaciones más duraderas son las que al principio comenzaron como una amistad. Mirá, qué interesante eso, ¿eh? Hay que tener paciencia, porque si te gusta desde el primer día la persona, el hombre o la mujer, bueno, mantener una amistad ahí, no es fácil. Yo esto te lo discutiría, te digo. Sí, es una cuestión para charlar más larga. Carla, muchas gracias y un placer haber hablado con vos. Un placer, Macu. Un placer, un placer. Quería hablar con vos algún día y mirá, se dio. Bueno, vamos a hacer un vivo con tu CC Piume. Gracias, gracias. Ahí voy a estar. Perfecto, encantada. Un beso. Un beso. Que estés bien, que tengas buen fin de... Saludos a la audiencia. La licenciada Carla Vitale, CC Piume, tiene más de 20.000 seguidores. Es muy interesante y, bueno, ha sido increíblemente interesante escucharla a ella. Ya tendríamos que tener en línea, si es que estamos en horario, a Miguel Reigosa. Miguel, vamos a cambiar de tema. Después de Carla Vitale, vamos a hablar con Miguel Ángel Reigosa. Es como Roberto Carlos, tiene un millón de amigos. Pero no solo eso. Es el hombre que más sabe de whisky, no en la Argentina. Para mí, en Latinoamérica, con un museo del whisky que él fundó y que preside y que es su casa, que tiene miles de amigos. Y aparte tiene, Miguel, el museo y la colección de whisky más importantes privada del mundo. Pero ahora me dirá. Y creo que la primera no es privada, sino que es de Johnny Walker. Hola, Miguel. ¿Cómo andás? Hola, querido Macu. ¿Cómo estás? ¿Estás? Hola, querido Macu. ¿Cómo estás? Ahí te estoy escuchando. ¿Qué haces, Miguel, querido? ¿Cómo estás? No sabía que estabas en línea. Y si te hicimos esperar, te pido disculpas. Pero te hubiera incorporado tranquilamente a la conversación con Carla. No había visto que estabas en línea. Tranquila. Estaba muy interesante. La charla la estaba escuchando. ¿Cómo estás? ¿Dije bien lo que dije? ¿Sos la primera colección privada del mundo? Sí, mirá, Macu. Tenemos la colección privada más grande del mundo. Y somos el segundo museo más grande del mundo. Detrás del de Escocia. Pero solamente hasta diciembre, porque nos faltan 180 botellas que las vamos a tener en diciembre y ya vamos a figurar en el libro Guinness, por supuesto. ¿Estás pidiendo 180 botellas? ¿Tenés alguna traba de tipo de importación, como tienen todos los empresarios? No, mirá, nosotros, gracias a Dios, Macu, sabés que representamos 120 etiquetas hoy, ¿no? De Escocia, que las importamos nosotros. Y gracias a Dios, como traemos en menores volúmenes, no tenemos ningún inconveniente para importar. Así que estamos trayendo todo bien. Bueno, sos un genio. Es interesantísima tu historia del amor de vos al whisky. Es un orgullo para la Argentina tener lo que acabas de decir, ¿no? Como la primera colección privada del mundo y el segundo museo más importante del mundo, acá, en Cava, en la Ciudad de Buenos Aires. Pero digo, es interesantísimo porque con tu papá, ¿no? Contanos un poco la relación del whisky de tu papá y vos. Sí, comenzó a los 14 años con mi papá. Él fue quien me enseñó a degustar whisky. Y bueno, me enamoré de esta bebida y no soy como de otra bebida. O sea, me sacás el whisky y me sacás la vida. Y sabés qué, soy muy respetuoso para beberlo. Claro. Lo vemos con responsabilidad. O sea, el whisky se disfruta y no tiene que ser una bebida que se toma para agredirse lo mismo, ¿no? No, para agredir. Se trata de disfrutar y de un momento placentero al tomar una bebida whisky. Pero bueno, yo te lo prometo, mamu, a vos y a todos los de tu audiencia, que para fin de año vamos a tener el primer museo de whisky, el más grande, ¿no? Te lo mereces y has hecho... Ahora te voy a preguntar sobre las botellas incunables, inhalables prácticamente en el mundo que vos tenés ahí. Pero antes te quiero preguntar sobre cómo reaccionó la gente con el ocio, el whisky, la tranquilidad, la casa durante toda la pandemia. ¿Cómo te fue y qué resultados sacaste? Bueno, mucho Netflix, mucho vino tinto, mucho vino blanco, mucho tranquilidad en casa y mucho whisky también. Sí, mira, muchísimo. Ahora casualmente cuando me llamaste yo estaba en plena feria, hacemos cada tres meses una feria presencial. Lo hacemos por el Día del Amigo. El museo está lleno de gente afuera, en la vereda. Nos atendemos ahí y bueno, tuvimos la suerte de cerrar cuando comenzó la cuarentena. Pará, pará, te hago una pregunta. ¿Se puede acercar la gente que esté escuchando ahora mismo al museo? Sí, por supuesto. Hasta las 5 de la tarde estamos en el museo y hoy pusimos los precios hasta el 50% de descuento. ¿Cuál es la dirección, Miguel, por favor? Es Avenida Monroe, 3982. Monroe y Tornador, a dos cuadras del Hospital Pirovano, donde está el túnel. Perfecto, escúchame, quiero decirle a la gente que vos me invitaste, que fui con mi cuñado y mi hermano, a comer antes de la pandemia y es un lugar divino entrar ahí, tener la experiencia de comer en planta baja y después dar una vuelta y una visita por el museo es fantástico. Así que cuando se vuelva a abrir, la gente que esté escuchando no dejen de ir. Y te voy a sorprender, Macué, porque aprovechamos todo ese tiempo que estuvimos parados por decisión propia de decir cerrar y no reabrir, pero estamos haciendo una reforma total dentro del museo. Ah, mirá. Hemos aquí ido a la propiedad de la esquina, que ya estamos en construcción, ¿no? O sea, que al culo de un año terminamos la esquina y va a ser mucho más grande el museo, va a costar 2.600 metros. ¿Varán, o sea que en el primer piso hicieron, ampliaron el primer piso del museo o no? Todas las empresas están aportando y me están cambiando toda la decoración, estamos cambiando la iluminación, haciendo cosas nuevas. Qué orgullo, qué bueno eso, Miguel, porque cuando se abra y vengan los extranjeros, los vamos a sorprender, vos los vas a sorprender acá con esta exposición y va a ser una atracción también el Museo del Whisky Mundial. Sí, Macu, sí, estoy muy contento por eso y aparte cuando termine la casa del Indante, que se divisa por la esquina, la tercera planta va a ser un hotel. Un hotel para la gente que venga, puede invitar a toda la gente que venga afuera de Escocia, o gente del exterior que sea socio, vamos a invitar a que puedan pernoctar acá y, bueno, y aprovechar el encargo, los desayunos, ya sea almohada y a cenar acá, ya puedo tomar los whisky y tanto les gusta. Excelente, ¿ese hotel lo van a manejar ustedes o lo van a dar a una concesión a alguna empresa de hotelería? No, nosotros solos, no, va a ser muy pequeño, va a ser con 4 o 5 habitaciones. Ah, qué lindo. Estamos tomando las medidas y solamente para gente invitada. Como muchas bodegas en Mendoza han hecho eso, de tener así algún lugar como para que se queden algunos amigos. Claro, aparte me da pena porque yo tengo que salir aquí a un hotel, cuando viene un máster de estilo a visitarme desde Escocia, y no hay nada más lindo para ellos que pueden agarrarlos acá y llamarlos como, mimarlos de otra forma, ¿no? Totalmente. Contame el whisky en la pandemia, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo fue? Mirá, gracias a Dios, en el caso nuestro, que contamos siempre con productos aún cuando hubo faltantes en el país debido a las importaciones propias, que nosotros vendimos en un año y medio de lo que vendimos en 10 años. ¡Qué bárbaro! O sea, fue furor el tema de whisky, la gente más joven, los chicos, están empezando a consumir productos de buena calidad, que no son caros tampoco porque los traemos nosotros, y bueno, estamos dando perlas virtuales, dos por semana, hacemos dos catas por semana, que la gente de su casa la disfruta, y el lanzamiento de productos, tenemos cada 15 días productos nuevos que importamos desde Escocia. La gente está sorprendidísima con eso, aprende mucho y también todo el mundo contento, estamos todos felices. ¡Qué bueno, Miguel! ¡Qué bueno! Me alegro mucho. ¿Cómo hace la gente para entrar a esas charlas virtuales, para contactarse con ustedes? Por Instagram. El Instagram nuestro es arroba museowisky, museowisky, no, no con él, museowisky, y bueno, ingresos ahí, y ya de ahí, hay mucha información. Me encantaría que tengamos colgado ahí algún cuadro de Eugenio Cutica, ¿no?, para esta nueva reestructuración de toda la casa que estás haciendo. Ojalá. Que sería muy interesante para los extranjeros, especialmente, y para los argentinos en particular, tener a ese gran artista argentino ahí. Yo ya te lo dije, y quiero juntarlo. Tanto Eugenio como vos, son dos grandes amigos. Será un placer para nosotros poder tener un cuadro de él cuando hagamos la apertura del museo. Y Eugenio es muy whisquero, Sabelo, Sabelo que le encanta el whisky como la bebida esencial, digamos. Qué bueno, Macu, qué bueno. Y aparte se van a venir años buenos, hay que confiar en el país, hay que seguir poniendo el lomo, lo más fácil en este momento es irse, pero hay que poner el lomo en el país y seguir con fuerza tirando para adelante y con pasión todo se puede. Todo se puede y que la gente... Me encanta. Eso lo dice una persona, me encanta que lo digas vos, una persona de trabajo, de origen humilde, muy trabajadora, que supongo que si tu padre supiera lo que estás haciendo ahora se sorprendería o no, por ahí capaz que no, porque dijo a los 14, le enseñé sobre el whisky y esta es la persona que yo esperaba que sea. Sí, mi madre viene a disfrutar siempre de un whiskycito cada noche, de vez en cuando, una vez por semana, viene a tomarse un whisky acá. Te hago la última pregunta, Miguel. Sí, la quiero, Macu. ¿Qué recomendás tomar? ¿Qué cosas ricas? Sé que tenés 120 etiquetas, sé que tenés miles de amigos, pero tiranos dos o tres postas. Mañana querés quedar bien con alguien y le mandás una botellita, no sé, no te quiero poner en compromiso, pero ¿qué cosas ricas hay? Sí, tenés productos de todas las regiones que importamos nosotros. Tenés, por ejemplo, Macallan, Macallan importó por nosotros, aparte de Macallan, clásico que viene de la destilería, ¿no? Llegamos por embotellados independientes. Me gustan los embotellados independientes. De Gorda a McPhil, después puede ser Len Fiddy, como otra marca, los Macallan tradicionales que le gustan a la gente, y como Blen, Royal Salud, de 21 años. ¿Vos sabés que ayer hablé con Bodega Sofenia en los vivos que hago yo, que algún día me gustaría hacer uno con vos en mis entrevistas, en los live? Sí, por supuesto. Y ellos tienen su ícono, su vino ícono, es un blend. En los vinos se está dando mucho el blend, y a mí me encanta el blend en el whisky. Defininos un poco un whisky blend. Claro. Hay blends que tienen mayor cantidad de maltas que otros, ¿no? Por ejemplo, ahora hay dos tipos de blends. Está el blend de maltas, los que no contienen grano, por ejemplo, una marca como Monkey Showler, como Jenny Wunder, Green Label. Esos son blends de maltas. Bueno, y después existen los blends, que son Chivas, Regal, Disney Walker, todo eso, que tienen una cierta cantidad de grano con una mezcla de maltas interesantes dentro de su contenido, ¿no? O sea que hay una cosa muy diferente, porque la realidad de grano, ya no, para mí, desde mi punto de vista, no mantiene la misma realidad. pero para recomendar Monkey Showler es un producto bárbaro, lo fabrica... ¿Y cuáles son los whisky más exclusivos, los de malta o los de grano? Los de malta, los de malta, los de grano son los más baratos. Ah. Son los más baratos. O sea que el malta es el irlandés, el escocés, y más los de grano son los más los americanos, ¿no? Claro, ellos tienen también single malt, de whisky americano, nosotros tenemos también, ¿no? Importamos ellos, pero ellos lo elaboran con maíz, en lugar de cebada. Tienen otro tipo de grano. Entonces, también ahora están sacando single malt, que son de lujo, parece increíble que Estados Unidos, hasta lograron llegar donde llegó, porque en Escocia son muy buscados. Ahí la cebada hace que el proceso sea, hasta determinado momento, lo mismo para la cerveza que para el whisky, ¿no? Claro, hasta que llega a los 8 grados, lo que es una cerveza, y después tiene el proceso de destilación, el whisky, que lo lleva, bueno, hasta uno lo quiere llevar, bien fuerte, ¿no? Pero, somos primos hermanos de la cerveza. Claro, totalmente. Miguel Ángel Reygoza, yo admiro mucho de vos, más que tu museo, y más que el whisky que vos tenés, y lo que conoces, tu persona, sos una persona encantadora, cálida, y un gran amigo, así que te quiero, te quiero agradecer por eso, por haber descubierto en vos esa amistad, y te quiero mucho. Te abrazo desde la distancia, de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, mi querido Macu, sabés que también tengo un afecto muy grande por vos, y también sos una gran persona, un solo hermano único. Hagamos cosas juntos, hagamos cosas juntos, yo ya te voy a proponer, y vos me vas a proponer cosas, y vamos para adelante con la Argentina, que tenemos que salir, tenemos que salir de esta situación. Vamos a salir, hay que pasar toda esta locura, y vamos a salir adelante de todos, vas a ver que sí. Gracias señor, Miguel Ángel Reigosa. Adiós Macu, querido, te mando un beso grande a vos, y a todo tu equipo. Un beso, gracias. Miguel Ángel Reigosa, no saben, no saben la calidad de persona que es, y bueno, lo que, lo que conoce de whisky, lo que tiene de whisky acá, en la Ciudad de Buenos Aires, es patrimonio, ese lugar tiene que ser patrimonio de los whiskeros, aunque es, él, el, el propietario, el fundador, tiene que, es algo que para el whisquero, tiene que ser propiedad de cada uno, es una cosa increíble. Tenemos comerciales, y volvemos. Ecomedios.com, AM 1220, estamos con vos, estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio, para combatir el dengue, el zika, y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen, y se reproduzcan, usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés, y demos vuelta a contenedores, para que no se acumule el agua, si tenés fiebre alta, dolor de cabeza, y dolor muscular, no te automediques, y acudí al médico, encontrá más información, en argentina.gov.ar, Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en, Ecomedios.com, Ecomedios.com, contenidos audiovisuales, conectate con nosotros, facebook.com, barra Ecomedios, mil dos veinte, ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿Cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿No hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿Qué te iba a decir? A veces con los años, puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó, contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía, y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria, y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó, mantiene tu cerebro en forma, y cuida tu corazón al mismo tiempo, con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa, al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comagüe, y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor, seguimos mirando al futuro, y nos imaginamos un mundo, en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad, y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación, y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía disfrutando del atardecer, y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer. Para cuando necesites energía física, llega Vagó Más Energía, un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico. Vagó Más. Más vos. En PESA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA. Líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor. El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo. Te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno, tenemos la última media hora, son 25 minutos más o menos. Está el señor Claudio Suchovic en línea, un amigo querido, una persona que veo cada vez más en TN y en La Nación. Yo creo que se van a pelear por él en cualquier momento. ¿Qué haces, Claudio? ¿Cómo andás? Macu, qué placer saludarte. Pero es al revés. TN se desespera para que vaya a La Nación y La Nación para que vaya a TN. No, no, es increíble, es increíble. Bueno, pero me alegra porque ambos grupos poderosísimos de Argentina te tienen en su consideración, así que debe ser por algo. Te quiero preguntar esto. Estamos mal. Yo veo que está todo mal, la gente dice que está mal, hasta los kirchneristas dicen que está mal. ¿Puede haber alguna solución a este clima, a esta economía, a esta situación? Claudio, ¿cómo lo ves? ¿Sos optimista en algún sentido? Macu, no es un tema que sea ni económico ni tan político. Hay mucho de anímico. Estamos todos mirando para abajo. Estamos todos, o por pandemia, por la situación económica o lo que fuera, de mal ánimo. Y sin confianza es imposible darlo vuelta. Entonces, necesitas un golpe de confianza. Estados Unidos lo tuvo, Brasil lo está teniendo. Que te puedas dar vuelta por una expectativa futura. A ver, ¿sería como un deportista que juega solo o como un equipo un golpe psicológico, un cambio psicológico, digamos? En que tengas ganas de futuro. La plata argentina se dolarizó. Si hay confianza, la Argentina es barata. No es tan difícil dar la vuelta. La deuda es muy baja, la tiraste para el 2030. No tenés pagos importantes porque con el fondo vas a arreglar. No es una cuestión, no hay excusa. Es, che, laburamos. Y para laburar, yo creo que tiene que haber un cambio de orientación política desde el punto de vista, no del partido gobernante, sino del sentido que tiene el partido gobernante. No podés crecer desestimando la actividad productiva. Castigando la actividad productiva. La carga impositiva, la carga laboral y la burocracia y la falta de infraestructura, porque no te mejoran las rutas, no te mejoran la energía ni nada, desalienta la producción. Y creo que si no revierten eso, va a ser más difícil. Porque Argentina, para mí, tiene un serio problema de restricción de oferta. O sea, por más que puedas crecer, por más que incrementes el consumo, tenés faltantes de activos por falta de inversión. Te va a faltar la energía, las rutas tardás el doble para llegar al puerto porque está en mal estado, el puerto no drena bien, por protocolo COVID, inclusive los vuelos ahora. Te pueden... Es algo así como que vos duplicás tu cantidad de oyentes, pero no tenés micrófono. Entonces voy a decir, ¿de qué me sirve tener el doble de oyentes si no me funciona el micrófono? O sea... Está perfecto. Es un muy buen ejemplo. Estamos hablando con Claudio Sucho Wiki. Sucho, escuchá. Cuando, por ejemplo, lo que acabas de decir de los impuestos, yo no veo que en el gobierno de Macri tampoco haya habido menos impuestos. Son todos los gobiernos que te aplican impuestos en Argentina, lo loco, ¿no? En todos los países pagan impuestos altos. El tema es qué recibís a cambio. Yo en el gobierno de Macri tuviste... Para mí es una diferencia, que es una percepción. Bajaron los impuestos porque bajaron algunas retenciones, bajaron ingresos brutos. Lo que pasa es que para el común de la gente, si vos le preguntás a la mayoría, me volaron los impuestos, es porque toman la luz y el gas como un impuesto. Eso es lo que dice el kirchnerismo siempre, por eso congela tarifas. Si vos agarrás a la mayoría de la gente, te dicen, no, me mataron los impuestos. Y en realidad subió mucho la luz, el gas, etcétera, a un precio global. Lo que vale en Uruguay, lo que vale en Chile. Claro. No es que quiero ser repensor, pero... En ese momento era una cosa que no se podía pagar. Claro. Entonces era la percepción de la suba de impuestos. Pero también es que venían de un atraso tarifario que te quedaba sin energía. Total. Y ya lo vivimos con eso. Entonces, desde ese proceso es decir, bueno, ¿cuánto vale hacer energía? Y preguntarle a un chileno cuánto paga, un uruguayo cuánto paga, un brasilero cuánto paga de energía. Los que van de turismo saben que vale mucho más. Entonces, desde ese punto hubo un intento. Pero los dos que sí fallaron, es que no te daban mucho a cambio del impuesto que vos pagás. Porque si yo pago muchos impuestos y recibo una muy buena educación, recibo una muy buena seguridad, o recibo una muy buena salud, bueno, no me quejo, es parte del pago. Pero si además tengo que tener seguridad privada, colegios privados y salud privada, y es doble impuesto. Porque es el impuesto que pago, más los servicios que no me da el Estado. Extraordinario. El tema dólar, ¿cómo lo ves? Porque ahora ha aumentado en estos últimos días el dólar blue, y que siempre aparte, por otro lado, tiene tanta importancia para los argentinos. Porque el argentino ahorra en dólares. Sí, el dólar también es un estado de ánimo. No tiene que ver con un valor técnico del presente, tiene que ver con la desconfianza que vos hablabas del futuro. A un dólar de 175, ponele, la Argentina es muy barata. Técnicamente es caro el dólar ahí, porque lo que vale una hamburguesa, lo que vale tu salario, lo que vale una jubilación, lo que vale una publicidad que cobras, lo que vale... La verdad que medido en dólares es un regalo con cualquier país de la región. Ahora, a una inflación del 50% anual, el dólar puede ser caro hoy, pero en seis meses queda barato, porque vos tenés una inflación del 50%. O sea, la ley también te sube como el dólar, la luz te sube como el dólar, bueno, la luz no porque está regulada, pero no sé, el peaje, todo te sube, la carne, te sube al mismo ritmo. Entonces, el dólar es una variable más que sea la única variable en la que pueden comprar las clases medias. Vos y yo, Macu, no podemos ahorrar en nafta, en leche o en neumáticos. El fabricante de neumáticos puede decir, ¿sabes qué? No vendo porque no sé si repongo y ahorro mercadería. Un constructor puede acopiar mercadería. Nosotros lo único que tenemos para ahorrar es el dólar, que es lo que podemos comprar en unidad, no podemos comprar... Los que no somos comerciantes, te digo, no somos industriales. Entonces, el dólar es una percepción de futuro más que de presente. Ahí el otro día se dio la cantidad del porcentaje que subió el costo de vida y demás. El gobierno, con Martín Guzmán, creo que dijo el 29% del año, ya se está por cumplir y llevamos la mitad del año. ¿Cómo ves esa situación? Es que no va a poder bajar por un tema de, también te repito, de restricción de oferta. Hasta te puede bajar el índice porque vos decís, no sé, precios cuidados. O no sé, te cuento un ejemplo muy simple que estoy repitiendo, que es un hecho real y que me pasó, bien pragmático. Tengo mal un neumático, voy a la gomería de confianza. Me mira y me dice, Claudio, la tenés que cambiar, ya no la puedo arreglar más. Bueno, bárbaro, cámbiámela. No, no tengo. ¿Cómo no tenés? Vos me dijiste que la cambie. No, no, pero no tengo. No tengo boba. Pero mirá, la vidriera está llena de neumáticos, véndeme una. Me dice, no, Claudio, vos sos economista, vos sabés esto. Si yo la vendo, después no la repongo porque no me están dejando importar y fabricar en Argentina está re complicado. Entonces le digo, bueno, tenés razón. Entonces, ¿cuál es el precio para que me la vendas? Y mirá, yo importo un valor de 100, parece 130, vamos mitad y mitad de la diferencia de tipo de cambio. Bueno, dale, he hecho. Entonces, para que yo conseguirlo, no pagué 100. El precio de lista para la inflación es 100, pero a 100 no consigo. Eso que ya lo viví en Argentina lo voy a vivir en muchos aspectos. Si querés, tenés que pagar un sobreprecio porque el que tiene no te vende. Totalmente. Te hago la última pregunta, Claudio. Vienen las elecciones. Hay mucha expectativa ahí que después de las elecciones pueda pasar cualquier cosa. Desde lo económico, desde la economía de la gente, ¿cómo ves y qué puede ocurrir con respecto a las elecciones? ¿Gane uno o gane otro? A ver, yo eso de que después de las elecciones sube el dólar y eso, yo no creo que alguien que crea eso va a esperar después de las elecciones para comprar. Eso se produce antes porque nadie deja. Si yo creo que mañana va a llover y todo el mundo dice que mañana va a llover, bueno, Paragua lo compró antes. No espero que yo llegue para comprar un Paragua. En ese contexto sí me parece muy importante la manifestación social. ¿Qué es lo que quiere la sociedad? Si estamos muy de acuerdo o no. Si el país está completamente dividido, es muy complicado. ¿Qué es lo que nos viene pasando hace muchos años? Termino con una frase de que me gusta de Churchill. Él dice, vos podés ganar una elección con el 50% de los votos, pero es imposible gobernar con el otro 50% en contra. Entonces, si vamos a hacer 50 y 50 como venimos siendo, mitad y mitad, como venimos siendo hace rato, es difícil lograr consenso. Claro, totalmente. Churchill era brillante, ¿no? Y perdió una elección después de... Después de ganar la guerra. Es increíble. Bueno, Claudio, te agradezco... Un placer, al contrario. Para mí es un placer hablar con vos y bueno, nada, te sigo viendo. Seguramente domingo a la noche vas a TN y después en la semana vas a uno y otro también. Así que bueno, te veo. Un placer, Marco, gracias por siempre tu apoyo. Claudio Chuchowicki, ese... Para mí explica... Mirá, lo conocí a Claudio, les cuento a la gente, en mil... Esperá, 2009. En 2009 yo trabajaba en la mañana de Milenium y Santiago Ponlecica, que es el dueño de Radio Milenium, me dijo, mirá, ¿qué tal si lo ponemos a...? Acá tengo a un economista que habla sobre la bolsa y demás, porque Claudio trabaja en la bolsa. Y me pareció extraordinario cuando empezó a salir y dije, qué raro que la gente, los periodistas, no lo tengan en cuenta, no lo conozcan, lo tenía solamente de Milenium. Y bueno, con el tiempo se volvió una persona extraordinaria. Jorge Valla Casal, que está en línea, es arquitecto, es urbanista y explica como nadie sobre muchas cosas de lo suyo. Por ejemplo, el otro día lo enganché hablando sobre el Museo de Arte Decorativo, que a veces voy a tomar cafecito ahí al bar que tienen adentro, y me encantó. Así que le pedí a Rodrigo que lo ubique y lo voy a saludar a Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Macu, muchas gracias. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien, un placer, un placer. Quiero contar, ahí tengo, por ahí tengo tu currículum, pero fuiste muchos años socio de TAIS, ¿no? TAIS es el nieto del TAIS-TAIS. Exactamente, es el bisnieto, no el nieto, el bisnieto del francés. Lo que pasa es que son una familia con muchas generaciones de paisajistas. Yo trabajé como socio de Carlos durante 20 años, y después ya, bueno, ahora tengo mi estudio, ¿no? independiente. Así que fue muy lindo esa experiencia, porque realmente fue trabajar en el estudio más antiguo de la Argentina, ¿no? Y aparte aprender mucho de la mano no solamente de Carlos, sino de sus dos hermanas que también son paisajistas, Isabel y Angélica. ¿Qué mira un paisajista que no miramos los que no somos paisajistas? Los paisajistas, acá en la Argentina miramos mucho las plantas, ¿no? Miramos mucho el suelo, miramos a la gente también cómo vive, cómo habita el espacio exterior, ¿no? Eso miramos, ¿no? Yo como arquitecto miro mucho también los espacios, la arquitectura, el paisaje urbano, el paisaje campestre. Miramos un poco, te diría, lo que hace la cultura, lo que hacemos nosotros, seres humanos, a través de nuestra propia cultura, en la corteza terrestre. Eso sería lo que mira un paisajista. Mirá que interesante. Vos sabés que en el 2010, después de insistirle, no tanto, pero de llamarlo dos o tres veces, creo que lo llamé, porque en ese momento no se escribía tanto, hablé con César Pelli, a quien tuve que convencer para salir, yo estaba en Radio Rivadavia. Y fue una nota que a mí me hubiera encantado tenerla hoy, porque una sencillez y una claridad, ¿qué pensás de Pelli y de los arquitectos argentinos y sudamericanos que han transcurrido en todos estos años? Bueno, los arquitectos somos todos una especie como de raza aparte, ¿no? Y la verdad que yo los respeto mucho, muchísimo a Pelli, los respeto muchísimo, y así no solamente a Pelli, sino a otros arquitectos argentinos que han hecho mella en la historia de la arquitectura universal, como Amancio Williams, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé qué decirte, somos como una especie de tribu, ¿no? Claro, somos como, te lo digo, tribu, porque justamente en la pandemia nosotros los paisajistas formamos una tribu que se llama Tribu Verde, porque así los paisajistas, los arquitectos, la gente que nos dejamos llevar por la pasión de la cual estamos creados para tener una misión, ¿no? O sea, tenemos una pasión, ¿esa pasión por qué la tenemos? Sí, porque venimos con una misión que es transmitir un tipo de conocimiento o un tipo de misión para ayudar a la gente, ¿no? Así que si me preguntás qué piensan los arquitectos, y bueno, los respeto mucho y me gusta mucho compartir con todos, con todo este grupo de creadores las distintas experiencias que nos da esta profesión. Estamos hablando con el arquitecto Jorge Vaya Casal, a quien no vamos a tener mucho tiempo. Quiero que me cuentes en qué estás, en qué andás para aprovechar, para que a vos te sirva también que la gente sepa en qué andás antes de hacerte otras preguntas y no vamos a pedirte que si tenés la atención de recibirnos otro sábado. perfecto. Te cuento rápidamente que a partir de la pandemia creamos con un grupo de paisajistas Alfredo González, Hernán Corominas, Marta Lamas, bueno, tenía que nombrar a todos, ¿no? Incluso con gente de Uruguay, ¿no? Que también son paisajistas como María de la Peña, Adriana Moebius, creamos lo que se llama la tribu verde que nos unió en esta desesperación del vacío de la pandemia y esto generó nosotros, bueno, una cuenta de Instagram en la cual ya tenemos más de 15 seguidores y más que eso nos generó unas conexiones muy interesantes a nivel humano y a nivel de trabajo también, ¿no? Y somos como una difusión de ideas del paisajismo y un lugar de discusión del paisaje más allá del ámbito académico, ¿no? Así que es muy, muy interesante. Estoy en eso, principalmente a raíz de... Qué interesante Jorge, mirá, hace un rato hablábamos con una licenciada en psicología sobre eso, ¿no? Sobre la amistad virtual, el entrelazamiento, este remoto que tuvimos todo este tiempo, ¿no? La escuché a Carla, me encantó todo lo que dijo y mientras la escuchamos... Carla es maravillosa, tienen que contactarla. Maravillosa, bueno. Después te voy a pasar su contacto porque Carla aparte vive en un lugar maravilloso con una vista divina en San Pedro, en... San Pedro tiene la barranca. su cuenta, sus fotos, es maravilloso, lo que hace. San Pedro tiene la barranca y la barranca es de los lugares más lindos que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, la escuché a Carla y yo sentía todo lo que ella decía, ¿viste? Cómo muchas veces la pandemia sirvió justamente para sacar lo mejor de nosotros, para unirnos, para generar lazos, para romper prejuicios. Bueno, realmente estoy en eso, si me preguntás en qué historia estoy en eso y sigo trabajando con mi estudio y con mis... yo soy especialista en restauración de jardines históricos, por eso me escuchaste en el Errazuris, estoy restaurando ahora el jardín de Estancia de la Rica, estoy asesorando al Palacio de San Susi, y son... esa es un poco mi pasión, ¿no? Pero bueno, también estoy... El Errazuris es el Museo de Arte Decorativo, ¿verdad? Sí, 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 correcto, y los invito a todos a que vayan... Ahí te vi con Juancito, con Juan Michelli. Bueno, con Juan Michelli estamos trabajando juntos en otros proyectos, que eso es parte también de esto de la Tribu Verde y de Viva la Tierra, que él generó también su propia cuenta, así que estas cosas lindas que pasaron en la pandemia, bueno, y invito a toda la gente a que vayan a los jardines de los museos de Buenos Aires, que son realmente lindísimos y son únicos, ¿no? Y podemos gozar de eso, que son obras de arte vivas, ¿no? El de la Errazuris puntualmente es uno de ellos, ¿no? El de Fernández Blanco es otro, el de la Reta es otro, bueno, hay muchos jardines de sí interesantes para ver ahora en las vacaciones. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Jorge, te agradezco la atención, repetí de nuevo, o repetí, el Instagram de ustedes, de este grupo que se armó. El Instagram es arroba la guión bajo tribu guión bajo verde, o sea, arroba la tribu verde. La tribu verde. Y después tengo mi Instagram que es arroba Jorge vaya a casar. Sí, que está muy bueno también porque ahí explicás, tú, tenés un socio que andan por todos lados, jardines, campos, con Hernán Corominas estamos trabajando muchísimo en muchas cosas diferentes, exactamente. Un abrazo, Jorge, fue un placer hablar con vos y te vamos a molestar otro día para hablar un poquito más extensamente. Cuando quieras estoy a disposición, saludos a vos y a todo tu equipo, gracias. Chao, Jorge. El arquitecto y paisajista, Jorge Vaya Casal, un talento increíble, y ya dijo, tienen que ir ahora en las vacaciones a ver los jardines, que es una obra viviente según la acaba de escribir. Nos estamos yendo, Marina, querida. Macu, gracias por toda la gente que nos acompaña todos los sábados y bueno, los que se van a vacunar ya saben, trecan en cuenta. Preparate todos nuestros clientes que ahora vuelvo a vos. Muy bien. El título de arriba. Rodri, ¿cómo andás? Macu. Bien. Novedades, sí, novedades en el fútbol, hoy va a jugar Racing también a la noche y hay boxeo. ¿Quién juega? ¿Con quién juega Racing? Estoy perdido. Racing a las 20.15 en Liniers contra Vélez. Quedé liquidado con el tema de Racing Colón quedé liquidado. Bueno, pero no, hay boxeo a la noche, ¿no? ¿A qué hora es? A las 12 de la noche aproximadamente pelean el crédito argentino, ¿no? Exactamente, la transmisión arranca a las 21. Brian Castaño ante Germain Charlo. Aparte, si gana Castaño ganaría cuatro títulos porque el monstruo de Charlo tiene tres títulos. Increíble, cuatro títulos, Macu, y está invicto hasta el argentino. 18 victorias, 18 peleas, perdón, 17 ganadas y un empate. Es del estilo de Maravilla y de Maidana, ¿no? La pelea de esta noche hay que estar. Yo ya tengo preparadito todo como para verlo, ¿no? Y que me llame la reina del mundo para salir, salgo hoy, ¿eh? Y mañana Fórmula 1. No sé, no la vi hoy a la mañana, vi una carrera hoy a la mañana de Fórmula 1 una especie de algo nuevo que hicieron, ¿no? Pero no la vi. Verstappen, Hamilton y Bottas, el orden. ¿Ah, sí? Ah, muy bien. Y para, para, de la alargada de mañana me estás hablando. Claro, claro, mañana en Gran Bretaña. Verstappen otra vez en la... Otra vez. Y va a ganar de nuevo, se cumple como el año pasado y ganaba todas, Hamilton a ganar todas Verstappen. Ah, terrible, el Dan Dandés. Gracias, Rodrigo. Gracias, Marina. A Javier Martínez, muchas gracias. A nuestro productor general, Cristian Dátola, muchísimas gracias. Le mando un saludo, lo quiero mucho. Y a la gente de la radio, por supuesto que también. Muchas gracias a todos. Nos encontramos el próximo sábado aquí en la barra de Macu. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu Mazuca. La barra de Macu, el próximo sábado. Chao, cuídense. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. la chuy background, Voy a decir, los tiny,... losianos, los primeros modésticos. Auslanos, los damas, los matrices, Los números, trabajos, en datos, los cristos. nai kiddinges,